El Comité Técnico de Aguas Subterráneas 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 Así es, Anita, qué buena pregunta Sí, pues gracias a que tenemos más conocimiento ya de la situación que guarda nuestro acuífero y gracias a la buena relación que tenemos con Chihuahua con la Comisión Nacional del Agua donde está presidida ahora por enfrentar con un... pues un amigo se puede decir, el licenciado Alex Levaro González él dice que le diga González pero conoce muy bien nuestra región conoce los problemas de nuestra región nos ha brindado toda la ayuda necesaria en cuanto a orientación y a solución de la problemática que se va presentando en nuestro acuífero ahorita pues nuestro acuífero se encuentra en una situación de recuperación se puede decir hubo lluvias, muy buenas lluvias abundantes falta mucho pero ahorita estamos canalizando los proyectos de nuestro acuífero para llevarlos ante la Comisión Nacional del Agua y a ver qué nos podemos ir resolviendo tenemos algo que atender del acuífero hemos hecho una revaloración de lo que se hizo y lo que se pretendemos hacer pues es ampliar más la rama de acción para beneficio del acuífero ¿Podemos decir que existe un apoyo total por parte de la Comisión Nacional del Agua hacia el municipio de Janos? Así es, tenemos muy buen interés del delegado de esta región pues como todo el estado pero gracias a que nuestra región él la conoce nos ha manifestado su apoyo y nos ha instruido a través del Consejo de Cuenca para que hagamos los análisis más profundos de nuestro acuífero y le llevemos la problemática para así ir tratando de ir resolviendo y de todos sabidos la problemática del agua en el estado de Chihuahua aunque en la región de nosotros se va más bien por el abatimiento de los mantos que en los últimos años se habían presentado porque no había lluvias pero vamos por buen camino aparte de que se va a apoyar a la infraestructura hídrica también ya el tiempo nos está beneficiando Hito, ¿continúan por parte de este comité de cuotas aquí en Janos? ¿continúan las supervisiones que se han estado que se realizaron en días pasados en meses pasados a los pozos? Así es como bien sabido este comité técnico su función es precisamente técnica no es ni normativa ni jurídica pero sí hacer que que se respeten estos de la ley nosotros hacemos visitas a todos los aprovechamientos que lo solicitan para ir a verificar algún detalle de su operación y si vemos alguna situación irregular pues los combinamos a los usuarios para que se compongan las revisiones de la CONAGUA son meramente en un entorno legal de que si alguien pretende hacer algo de su derecho una transmisión una reposición una reoperación se da aviso como dice la ley y se hace el trámite ante Chihuahua y el usuario espera que se le resuelva que se le dé una resolución a su solicitud ¿Algún mensaje que desee usted enviar a los usuarios del Acuífero Janos? Pues primero darles las gracias por habernos dado la confianza para volver a estar enfrente de esta de esta organización por otros tres años y también conminarlos a que sigamos dentro del orden legal del orden normal de lo que es la ley ¿verdad? y con su derecho siempre primero respetando su derecho que les da el tener una concesión otorgada por la Autoridad del Agua y decirles que la oficina pues está a sus órdenes que es de ellos y que aquí tenemos las puertas abiertas para sus asuntos que pretendan llevar de acuerdo a lo relacionado con el agua Muchas gracias 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 Gracias